¿Qué tal amigos de XTV? Hoy andamos en una nueva aventura en... ¡Dando el rol! Nos venimos llevados al Zócalo de la Ciudad de México, ¿verdad mi querida Fer? Claro que sí, así que acompáñenos en esta nueva aventura. Pues me acabo de encontrar a un carnal, ¿cómo te llamas mi querido carnal? Mictlán y Coat. ¿Como Mictlán y Coat? Serpiente de transformación. ¿Nos puedes explicar un poco sobre tu atuendo? Bueno, mi atuendo está hecho a lo que es mi tonal, el nombre, mi siembra, que rige lo que es el Mictlán, el inframundo. En él me sugirieron los colores negro y blanco, tanto el rojo, ahorita no lo porto. Pero lo que son los colores, los negro y el blanco, pues represento al rumbo del Mictlán, representando a Mictlantecutli y Mictlantecacigua. Ese carnal era el que dirigía a los muertos o se los llevaba al inframundo, al Mictlantecacigua, ¿cierto o falso? Sí, a lo que es el inframundo, al descanso eterno. Este carnal en su vestimenta viene negro y blanco, lo que le entendí, representando el inframundo. Sí, es el inframundo, lo que es lo negro, pues es la oscuridad del sueño. Lo blanco es la luz a la que vamos guiándonos, a los nueve escalones, que son los nueve escalones del inframundo y los trece cielos que vienen siendo la blancura. ¿Cómo se llama usted? Tlawilcoa, lucio. Tlawi es lo mismo que lucio, luz. Y bueno, completo es Tlawilcoa, serpiente de luz. O sea, vida transparente lo traduce, pero por lo que manejamos más es como serpiente de luz. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer su atuendo o lo compró? No, nosotros lo fabricamos, nosotros somos chichimecas y de acuerdo a nuestro rango, a nuestra persona, es como hacemos los atuendos, es como nos vestimos y los copilis también, de acuerdo. ¿Y el animal que trae aquí arriba es de verdad o...? Es de verdad, es un coyote, porque nosotros venimos de los pueblos de Acolgua, allá de las tierras de Nezahualcoyo, de Texcoco para arriba, Tlaminca. Entonces ahí es donde, por eso represento la, traigo del copilis, traigo la cabeza del coyote, en honor a mis tierras. Los trajes que traemos, también nos vestimos de piel y de luces, porque significa, nosotros somos chichimecas, en nuestra lengua, chichil es perro, mecate es un lazo, un mecate, y significamos perros con mecate. Pues yo me siento como, como una guerrera aquí con ellos. Claro que sí, es una guerrera, mira, yo soy, soy un jefe, soy Tlahuicoa, todos los que ven de negro, todo esto es mi grupo que estamos esperando que termine, que da la explicación para poder entrar ya a danzar, y nos gustaría que vieran nuestro grupo danzando. Estamos en uno de los dos momentos en donde el sol llega a su ceniz, ¿verdad mi querida Fe? Claro que sí, este fenómeno natural se produce cuando la posición del astro se encuentra en la parte más alta del cielo, y esto aquí se debe a que no se produce ninguna sombra lateral a nosotros. Este fenómeno, la verdad, es muy impresionante, ¿no mi querido Isaac? Aparte, solo se hacen dos veces al año. Y este, este día es la segunda vez. El día que se celebra el aniversario 692 de la Fundación de México Tenoch. El paso cenital del sol es un fenómeno natural que ocurre cuando la posición del astro mayor es completamente vertical, ocupando el lugar más alto en el cielo. Esto sucede únicamente dos días al año, y se puede apreciar con mayor intensidad al mediodía durante el cual no se proyecta sombra lateral alguna. Nuestros ancestros construyeron un observatorio que les permitía ver la proyección de la luz a través de un orificio hexagonal, mismo que hasta el día de hoy sigue dando espectáculos de otra dimensión al permitir el acceso directo de los rayos del sol. Esto históricamente es nombrado como la hora cero o el punto de inicio. Panda, pues imagínense aquí el estruendo que generan los huehues, y hay banda que está danzando con los pies directos en el asfalto, en el concreto. Miren, ahí hay unas chicas y unos chavos que están bailando directamente en el piso. Y nena, está haciendo un calor del invierno. Bueno, no tanto, pero el suelo sí está bastante caliente. Ahora imagínense, encontrarse hace 500 años, más de 500 años, en una danza con estos carnales, ha de haber estado chido en esa época. Yo soy Maricela Ugalde, y yo soy creadora del primer arte marcial mexicano llamado Xilam. Lo inicié, este camino se inició hace muchos años, ya muchos mexicanos se están despertando, y están reconociendo, llamando a raíces maravillosas y preciosas. Una de las cosas que hemos estado haciendo es reestructurar nuestra historia. Claro, y algo hay que reconocer de los antiguos, es que tenían un sistema independientemente de castas, pero había educación para todos. Para todos. La ciudad estaba ultra mega limpia, y era una de las ciudades más hermosas del mundo. Y eso no lo digo yo, lo dice Cortés en uno de sus relatos. Lo dicen todos los relatos, y cuando llegan se sorprenden. Y una cosa muy importante, les gana la ambición, y además de la ambición, les gana la envidia. Lo primero que hacen los abuelos es ofrendar, ofrendar, y mucha gente no lo entiende así, a 20 mujeres. ¿Para qué? Para que la fuerza de la cultura, que es la genética, no se perdiera. Y aquí estamos mexicas, mexicanos y originarios. Y de todo, morocho. México es el crisol de la humanidad. Está predestinado este país a enseñar a la humanidad lo que es la unión, la conformidad y la conquista. Mencionanos, ¿cuál es su nombre? José Locoa Ramírez Muñoz. Ok, ¿y qué significa su nombre? Significa jaguar serpiente. Oh, está bien maravilloso su significado. Cabe recalcar que este trabajo que estamos viendo en la parte de atrás, lleva aproximadamente 45 años, ¿cierto? Así es, llevamos 45 años defendiendo, difundiendo, enseñando, investigando y conservando nuestras tradiciones. Nuestra cultura es una de los siete bastiones de la humanidad, junto con la China, Egipto, Medio Oriente, los sumerios, los egipcios, los quechos, aymaras, los mayas y nosotros. Una cultura milenaria que tiene sus valores, sus fundamentos basados en la armonía con la naturaleza, con el cosmos y sobre todo con el hombre, la humanidad. Claro, pues ya ven, hay que aprender más y empaparnos más de nuestra cultura, ¿cierto? Así es, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Es decir, conozcamos nuestras raíces, conozcamos nuestro pasado. Al conocerlos sabemos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Al saber a dónde vamos, sabemos qué queremos. Y al saber qué queremos, es encontrarnos a nosotros mismos. Pues, a seguir disfrutando de esta bonita aventura. Gracias, están cordialmente invitados. ¡Oh, meteos! Nos vemos. Llegamos al juego de pelota, mi querida Feth. Con esos carnales que están cosiendo los pies. No sé cómo se rifan, yo no lo haría. Creo que me saldrían algunos, ¿qué otro callito o ámpula? ¡Ampollas, no! El sol está todo lo que da. Así que vamos a ver qué tal se pone este juego. Ya me encontré a mi carnal, el Brian. ¿Dónde andabas, bicho, Brian? Aquí andaba jugando, hermano. ¿Andabas en la mona? No, 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 al contrario, al contrario. A la fuerza. A ver, enseña la fuerza. ¡Ah, perro, eh! ¿Cómo lo ves, perro? No, pues está re bien. ¿Qué le digo más? A ver, nosotros queremos saber más acerca de este deporte. ¿Cuánto tiempo dura? Pues ahorita acordamos, el partido dura a las ocho rayas, según las reglas de Sinaloa. Ocho rayas equivale a 8 por 3, 24 puntos. Para que una raya suceda, la pelota tiene que pasar de largo, ya sea por arriba o por abajo. Entonces, esas son reglas Sinaloa. Aquí lo estamos manejando a los 13 puntos. El número 13 es un número que vibra, es un número mágico, porque en la tierra existen 13 cielos y 9 niveles hacia abajo, ¿no? Que es el Chivalvá, el Mictlampa, ¿no? El lugar donde están los muertos, la conciencia. Entonces, aquí en el juego se enfrentan las dualidades, se enfrenta Quetzalcóatl contra Tezcatlipoca, es decir, el conocimiento contra la conciencia. Ahí va por arriba, es el águila, es el sol en su punto más alto, la pelota. La pelota simboliza el sol. La cancha en forma de Y simboliza el universo. Los jugadores vienen siendo cuerpos celestes que dirigen, reciben y dirigen la energía del sol. Ahorita no tenemos los marcadores, que son los aros, pero al meterla en el aro vale 8 puntos y se dice que se acaba el juego. En el juego de pelota se decidían muchas cosas. Estaba el... Políticamente se resolvían conflictos antes de irse a la guerra. Es decir, los capitanes del ejército se enfrentaban en el juego y así evitaban ir todo el pueblo a la guerra. Entonces es un juego de honor en donde se decide, es la vida y la muerte. Yo acabo de ver que también hay chicas jugando. Así es, aquí no hay sexo débil, igual que en la filosofía es una dualidad. Aquí el hombre nunca ha sido superior, al contrario. Bien sabemos que aquí a unas cuadras se encontraron el monumento a nuestra madre Tonantzin Tlalicuatlicue. Nuestra señora madre, la de falda de serpientes, es decir, la tierra. La encontraron aquí, entonces, eso es precisamente las iguas, ¿no? Pues incluso se ha pensado que las mujeres tienen más fuerza en el juego que los hombres. Por arriba se le llama contestada. La pelota pues va de un extremo a otro hasta que ya nadie la pueda contestar. Se toma como punto en contra si alguien le pega con otra parte que no es la cadera. O si se la come, es decir, ya no bota. Mua, casi las descalabra. Ahí... Porque esa pelota está hiper pesada. ¿Cuánto pesa? La pelota con la que están jugando pesa dos kilos y medio. Es una medida recomendable a la talla de los mexicanos, ¿no? Ya no somos tan altos como antes. Antes jugaban los abuelos con la de cinco kilos. Ahorita pues ya estamos... Esa madre pesa imagínate la de cinco. Mira, este carnada ya anda ahí descalzo y le vale. Y yo también andaba y ya me quemó el comal. No, no, está súper fuerte. A ver, ¿esto es salida o cómo se le llama? Sí, esa es la salida. ¿Viene de aire? No la contestó. Eso ya es punto en contra por no contestarla. Va, ese es un saque y vale tres puntos. Esa es la raya. Ok, eso te va a hacer este carnada. Dice que se repite. Como no hay un vedor, el vedor es el referi o el árbitro que determina si se repite o es un punto en contra. Ahí. Ahí picó adentro de la cancha, sigue la jugada. Ya va por abajo el jaguar, la serpiente, la tierra, la noche. Eso es lo que simboliza la oscuridad cuando va la pelota por el piso. Cuando se levanta es el día. Aquí tenemos una pelota. ¿Cómo se llama? Se llama enáhuatl ulamanoli, que significa balón o esférico. En sí mismo representa el movimiento. El hule es un elemento en la vieja cultura que representa el movimiento. ¿Cuánto? Precisamente en el calendario antiguo, que es el calendario solar, o mejor conocido como calendario azteca, pues vienen los 20 días que rigen a la humanidad. Hoy es un día especial porque hoy se festeja la fundación de México Tenochtitlán. 698 años de que fue fundada. Y bueno, la pelota es extraída de un árbol, árbol de origen tropical, de origen mesoamericano, que se llama holkiahuit del náhuatl, y que posteriormente los españoles le pusieron castilla elástica, ¿no? Y bueno, al igual que el chicle, al igual que el hule, al igual que el chapopote, pues estas son manufacturas ancestrales que descubrieron los abuelos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tardan en elaborar una de estas? Conocemos a los maestros, nos hemos acercado, y bueno, pues resulta que son más de 18 horas continuas de trabajo arduo. ¿Qué parte de tu cuerpo se tiene que utilizar para copiar la pelota sin lastimarte? Pues mira, hay diversas modalidades del juego, ¿no? Hay desde antebrazo, también hay rodilla, pero la modalidad que estamos jugando es estilo Sinaloa, es pura cadera y se le da con solo un lado. ¿Por qué con solo un lado? Además de que es un juego de honor, pues a la hora de, si tú cambiaras de lado constantemente y la pelota viene de aire, pues a veces vas a dudar con qué lado darle, entonces cuando menos sientas, pues ya te aplastó el ombligo, ¿no? Entonces, por eso de un solo lado te acostumbras y te vas haciendo más fuerte, ¿no? Entonces, principalmente con la cadera. Hay tres puntos en la cadera. Uno es la cresta ilíaca, que es la parte superior que todos tenemos, ¿no? Todos conocemos. Luego está el chus, que es la parte del huesito por abajo. Y luego del lado tenemos aquí el fémur, que es el hueso de la pierna. Entonces se golpea de tres maneras. Cresta, chus y hueso del fémur. Bien. Y también por abajo. Por abajo se utiliza el fémur, pero ahora sí que la esquinita del glúteo, perdón. Este, con la esquinita y también con la pierna, con el fémur. Aquí es donde se golpea la pelota. Se requiere buen acondicionamiento físico, buena preparación física. Bueno, vamos a ver quién de las dos se rifa más, pero enséñale tantito, no la golese o no la rayes. No, no la voy a pinchonear. No la va a pinchonear tan fuerte. Vamos a ver. A ver, enséñale aquí a mi querida Fer cómo se juega y con qué le pega. ¿Quieres pegarle por arriba o por abajo? Por arriba. ¿Por arriba? Me voy a caer. Entonces, yo te la voy a lanzar para que quede más o menos en tu cadera. Tu pie, que le vas a pegar, va a estar atrás. Y vas a sacar tu pie y la punta de tu huesito hacia adelante. Sí. Pero cuando vaya a llegar la pelota, haces el movimiento. Yo me voy a quitar porque no quiero que me peguen. No los tienes que hacer que de mal, Fer. Rífate como guerrera. ¡Tírate, China! ¿Qué? ¡Casi! Esto que no conocen a lo de Sinaloa. ¿Lizárraga? Ahí en Sinaloa están. ¿Y ellos son los mejores o qué show? Ellos son los mejores. Y están en la federación, o está en la federación de FEMUG. Ahí es donde están los mejores jugadores. Oh, mira, hasta hay una federación, mi querida Fer. Sí, pues yo no sabía. Ni yo. Pero ya lo saben, chavos. Son aproximadamente entre 11 y 13 estados. Muchas gracias. Nosotros somos XTV. Yo soy Isaac. Yo soy Fer. Yo soy Tonan Cihuacu. Y síganos. Esto es... ¡Dando el rol! ¿Buscas anunciar tu negocio? En XTV tenemos el mejor lugar para promocionarte. No importa si tu negocio es pequeño o ya eres un gran empresario. Comunícate a nuestras redes sociales y no te pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro siguiente comercial.